¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Noticias. Hoy es lunes dos de octubre del año dos mil diecisiete y esta es la emisión número setenta y siete. Ya estamos en octubre, a finales de noviembre se inicia el proceso electoral de manera oficial. Pues se va a elegir presidente de la república, se va a elegir gobernador del estado, se va a elegir, bueno, cantidad de cargos públicos que estarán en juego y muchas personas pues ya se están anotando, ya están dentro de sus partidos políticos, pues buscando la manera de encontrar una candidatura a presidente municipal, a diputado por el gobierno. No, a diputado del Congreso del Estado, a diputado federal, y bueno, cantidad de cargos. Pero miren nada más, le voy a hacer una relatoria rapidita de personas que se están anotando a estos cargos públicos, muchos de ellos, pero en toda esta lista les voy a recordar a todas las personas que han ya competido y que no les ha ido muy bien en algún proceso electoral en el pasado y que ahora quieren nuevamente. Miren, por ejemplo, el doctor Marco Antonio Tawada González ha perdido dos veces la presidencia municipal, José Luis Domínguez Bermúdez, una vez, Jaime Meneses Montes, una vez, el señor Hugo Díaz, una vez a candidato a presidente municipal, perdió. Edgar Macías perdió una vez para presidente municipal, Edgar Salomón Escorza perdió una vez para presidente municipal, y también hay otras personas que han jugado, han perdido y se quieren anotar nuevamente. Oscar Martínez Perea perdió una vez. Oscar Quiroz Castañeda perdió una vez para presidente municipal. Y bueno, ahora es regidor, no creo que quiera volver para presidente municipal, porque por lo menos ahorita no puede. Víctor León Castañeda perdió una vez para presidente municipal. Noé Peñalos Hernández a presidente municipal perdió. Noé Peñalos Hernández a diputado federal también perdió. Y aquí vienen personas que han perdido, nunca han ganado y están puestos. Angélica Salazar perdió a diputado estatal contra Víctor León. Angélica Salazar perdió a diputado federal contra Rubén Garrido. Y bueno, todas estas personas están anotadas, quieren. Se los pongo a su consideración para que chequen y vean. Por ejemplo, tenemos ahí algunos personajes como Hugo Díaz, que perdió la presidencia municipal por una cantidad de votos extraordinaria, vamos. Abrumadoramente le ganó Acción Nacional a Hugo Díaz. Y antes, años antes, tuvo la oportunidad de ser candidato a diputado por el Congreso del Estado de Puebla. Y fue candidato, pero por unas horas o por un día y que lo quitan. Vaya, ahí están las cosas. Y también personajes que ya han sido, que han jugado y que se están anotando. Carlos Sánchez Romero, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Víctor León Castañeda. Bueno, la pregunta es, y me han pedido que haga el comentario. La pregunta es, ¿qué no hay otras opciones? ¿Qué siempre los mismos? Todos estos nombres que acabo de mencionar, siempre ellos, siempre los mismos. No hay otras opciones, no hay otras personas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en San Martín de Exmeluca? Bueno, pues ahí les dejo la inquietud. Entonces, vamos a otras cosas. Pues, ¿cómo estuvo el asunto del sismo? Resulta que, por ejemplo, derivado de esto, a muchas personas no les ha ido muy bien económicamente. Por ejemplo, estas afectaciones, pues ha traído como consecuencia que al tianguis de San Martín no vienen ya muchas personas, o no han venido de Chiapas y Oaxaca, ya que muchas de estas personas resultaron afectadas, y muchas de ellas, como son de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, que tuvieron problemas con el asunto del sismo, no han venido a San Martín de Exmeluca, se les ha venido abajo la venta a muchos de los vendedores del tianguis de San Martín. De Chiapas, por ejemplo, cada semana llegan 22 autobuses, de Oaxaca unos 20, y de otras partes de esas regiones también llegan otros más, pero más o menos estamos hablando de unos 900 compradores que no han arribado a San Martín de Exmeluca, precisamente para hacer las compras en ese famoso gran tianguis, que alguien dijo, por ahí malamente, que es el más grande de América Latina, pero bueno, dejémoslo ahí. No han venido al tianguis, las ventas se les han venido abajo. Y parte de los problemas que ha dejado este sismo, y digo parte de ellos porque no son todos, una revisión minuciosa en el municipio de San Lorenzo, Chautzingo, pues por el tianguis del 19 de septiembre, por el sismo del 19 de septiembre, ¿cuál tianguis, hombre? Por el sismo del 19 de septiembre, se tienen datos oficiales de que fueron 106 viviendas dañadas, cinco templos católicos afectados, dos escuelas con afectaciones estructurales, así como el lamentable fallecimiento de dos personas de la tercera edad. Esto lo comentó el presidente de San Lorenzo, Chautzingo, José Ramiro López Medina. Pues en cuanto a viviendas, destacó que la comunidad más afectada fue Tlatenco, San Lorenzo, Chautzingo, dos viviendas, con daños severos, y 14 con daños menores, en San Nicolás de Calacuayan, cinco con daños severos y 12 con daños menores, en San Agustín de Atzompa, dos con daños severos y cinco con daños menores, en Tetla, también hubo bastantes problemas, en San Juan Tetla, en esa región de San Lorenzo, Chautzingo. Y bueno, hay más del sismo, mientras que hay daños en 13 templos católicos, y esto en Huejotzingo, en Huejotzingo, 28 escuelas dañadas, 13 templos católicos afectados, 9 edificios públicos, con fisuras, y 89 casas con daños estructurales. Esto lo comentó, perdón, disculpad, el presidente municipal, Carlos Alberto Morales Álvarez, de allá de Huejotzingo, Puebla, mientras hay daños en 13 templos católicos, un evangélico, se ubican en la cabecera municipal, y las ocho juntas auxiliares, pero los que se han cerrado por daños de torres, cúpulas e inmuebles, son las iglesias de Santa María Tianguistenco, San Miguel Tianguizolco, también en Santa María Nepopualco, y 89 casas con fallas estructurales. Esto es lo que ha dejado el sismo por esta región. Y bueno, recuerden que ha seguido temblando, han seguido sismos de menor intensidad, pero los ha habido. Miren, tengo el reporte del servicio sismológico, y tenemos aquí, por ejemplo, uno de 4.18 kilómetros al norte de San Blas, a Tempa, Oaxaca, el 1 de octubre, a las 15.25 horas. También tenemos el 13 de octubre, no, el de 4.4, un sismo de 4.4 a 13 kilómetros al norte de San Blas, a Tempa, el 1 de octubre, a las 4 de la tarde, con 26 minutos. De 4.1 a 93 kilómetros al suroeste de Pijijía, Panchiapas. Esto fue el 1 de octubre, a las 18.41. Y de los últimos, de 4.2 a 12 kilómetros al oeste de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca, el 2 de octubre, o sea, hoy, a las 2 de la mañana, con 53 minutos, 4.2. Han sido sismos de menor intensidad, no se han sentido hasta por aquí, no han causado daños, pero estemos atentos ante alguna contingencia que se pueda presentar, les recomiendo que escuchemos alguna estación de radio del Distrito Federal. Ahí, en todas las estaciones de radio del Distrito Federal, en dado caso de un sismo considerable, pues vamos a escuchar la alarma sísmica, porque aquí en San Martín, Texmelucan, y en muchas partes donde se sienten los temblores fuertes como el ocurrido el 19 de septiembre, pues no tenemos alerta sísmica, no hay alarma sísmica, pero sí en esta región de San Martín, Texmelucan, pues se escuchan casi todas las estaciones de radio del Distrito Federal de la Ciudad de México, así es que mejor escuchar una estación de radio de allá de la Ciudad de México para estar al tanto, estar al pendiente de que si se activa la alarma sísmica por algún sismo de mayor intensidad, pues tengamos algunos segundos para resguardarnos y bueno, pues avisar a nuestra familia y ponernos en un lugar seguro, no vayamos a tener algún incidente. Con esto terminamos Impacto Noticias, les recordamos que estaremos mañana con ustedes nuevamente a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en todas partes, ahí estamos con Impacto Noticias, recuerden, soy Rogelio Franco, Impacto Noticias, somos gente de confiar.